El diputado César Camacho El PRI no va a ganar las elecciones del año próximo por sí mismo, es decir, necesita compañías. Y a raíz de eso, en la 22 Asamblea del propio partido, fue quitado el candado de 10 años que se imponía a quienes quisieran intervenir en el partido como militancia. Ya no existe esa obligación. ¿Por qué? Porque se quiere el PRI que ingresen particulares sin ese requisito. Pero estoy aquí que los propios PRIistas empiezan a inconformarse por esa situación. ¿Cómo ves esto, Raúl? Es algo muy importante y revelador de todo lo que ha generado secuencialmente un discurso desde el PRI de una apertura para modernizar al partido, pero que tiene efectos en PRIistas de experiencia, no solamente el quitar los candados de 10 años de militancia o de tener un pago de cuotas al corriente, no, va mucho más allá, sobre todo por ideologías e identidades de antecedentes políticos. Y bueno, tenemos otro problema, que quién sabe cómo vaya a terminar esto. Se llevaron a cabo, o se llevó a cabo la primera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos. No se llegó a ningún acuerdo. No se determinó cómo van a continuar los intercambios comerciales sobre productos agropecuarios. No se determinó cómo continuarán las negociaciones de vehículos automotrices, pues. Ah, bueno, porque Estados Unidos quiere reclamar a Canadá y a México todo lo que le viene en gana, y a él no quiere que le hagan ninguna reclamación. Pero bueno, Raúl, las conversaciones se trasladan a México y van a estar aquí realizadas entre el 1 y el 5 de septiembre. Pues ojalá que avancen o a ver hasta dónde llegaron en esta ocasión. Efectivamente, porque en la primera parte de esta ronda de sesiones en Washington, hay datos importantes que hay que conservar en la memoria. Me refiero a que del lado mexicano, el comité de negociación muy sólido que encabeza Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, va acompañado por 150 empresarios mexicanos y ocho senadores. A diferencia de Estados Unidos, cuyos consejos empresariales, el presidente Donald Trump, que por cierto el New York Times le publica un editorial diciendo que es el mandato que se ha convertido en un caos ambulante, como nunca en 45, 44 presidentes anteriores, Trump tiene una baja de preferencias brutal. El día que se iniciaron las negociaciones en la capital de Estados Unidos, en Washington, renuncia Steve Bannon, que es el ideólogo o lo fue de la campaña, es el estratega de Trump y cuando se va dice que el mandato de Donald Trump es un desastre. El problema del presidente de los Estados Unidos es que no hay día en que no se meta en un problema. Constantemente o se pelea o ataca a México o ataca a Corea o ataca a Rusia o ataca a China y así se la lleva. Las apuestas que se hacen en algunas naciones, como en Inglaterra, dicen que no va a terminar el primer año o que no se va a reelegir o que en estos meses puede ya salir de la presencia de los Estados Unidos, lo cual todavía no se ve eso concreto. Lo cierto es que este señor Trump no busca quién se la hizo, sino quién se la debe de pagar. Y bueno, lo hemos dicho aquí muchas veces, ya nos agarró de bajada a los mexicanos y ha estado dale y dale y dale ahora con el Tratado de Libre Comercio. En esto, las negociaciones, como se ha señalado hace un momento, que serán en nuestro país del 1 al 5 de septiembre, permitirán que el último de este mes de agosto, el último día de este mes, se dé a conocer en qué se avanzó. Concretamente se dice que todavía no hay nada que informar, pero lo cierto es que de las mesas que se instalaron solo han quedado controversias, solo ha quedado el déficit que a Estados Unidos lo incomoda mucho de México con 60 mil millones de dólares, pero que no es México el que ha ido a quitar fuentes de trabajo ni dinero a los Estados Unidos. Es una consecuencia del comercio en autopartes, que no hay un país que lo haga como México. Y es también algo relacionado con todo el intercambio comercial que Estados Unidos quiere revertir, pero que no tiene cómo. Los propios dirigentes de la industria automotriz de Estados Unidos dijeron el pasado fin de semana que es falso lo que dice Trump de que Estados Unidos esté sufriendo déficits por culpa de la venta de automóviles fabricados en México y llevados a Estados Unidos. Dicen que a partir de 1993, las armadoras o automotrices de Estados Unidos han producido un millón de vehículos en aumento cada año desde ese 93. Y por eso les extraña a los propios dirigentes automotrices que el señor presidente de los Estados Unidos esté echándole la culpa a México y a los trabajadores de México de que por armarse vehículos en nuestro país estén ellos con su déficit fiscal, lo cual es una falsedad. También lo señala el editorial de New York Times en relación a que la presidencia de Trump demuestra que él, Donald Trump, tiene una absoluta ignorancia de la política. No tiene datos o no los recuerda o no los quiere reconocer de las realidades comerciales, pero también se va a extremos de apoyar a los supremacistas blancos o neonazis que en Virginia han generado problemas y como para taparle el ojo al macho, como se dice popularmente, les da un lugar también a los que llama violentos del otro lado. Como ustedes saben, en Carolina hubo un conflicto de racistas contra gente pacífica. Un individuo lanzó su vehículo y mató a una mujer y dejó a muchos lesionados. A raíz de eso se incomodaron los comités empresariales de Estados Unidos, que son dos, y los dos comités renunciaron para hacer enlace con la Casa Blanca. O sea, Trump se quedó sin nexos, sin nexos empresariales de Estados Unidos y quién sabe con quiénes vaya a negociar los asuntos comerciales y financieros o de otra índole si los empresarios ya también se le hicieron a un lado. Y como tú decías, a raíz de eso también renunció Steve Bannon, que era su brazo derecho, era el hombre fuerte, uno de los supremacistas de los Estados Unidos. ¿Qué es un supremacista? Bueno, pues uno de súper extrema derecha. Que por el color de piel blanca contra quien la tiene apiñolada o quizá de un color más intenso hacia lo afroamericano, ya tienen ellos la supremacía o lo creen, desde luego no la tienen más que en su creencia, para poder menospreciar cuando Estados Unidos... ¿Cuáles son los tres factores que requiere Estados Unidos, Félix? Bueno, dicen ellos que no aceptan la violencia en Estados Unidos, que no aceptan el racismo y que no aceptan la indiferencia, o sea, la separación de razas entre ellos. Y entonces, ¿por qué en estos momentos se está reviviendo ese pleito que ya se consideraba superado y precisamente sucede en este gobierno que está de capa caída, francamente? Sobre todo que además emerge con nuevas generaciones, porque las diferencias o el racismo en Estados Unidos había quedado en la historia como un capítulo de la Unión Americana hecho por inmigrantes. Hay generaciones que ya nacieron del lado de Estados Unidos, desde luego, pero dentro de esas generaciones hay lo que se llama neonazis o supremacistas que se creen superiores, cuando el mismo pueblo norteamericano entre pares se rechaza a eso. Y entonces el propio Trump está desmantelando a su equipo. Aparte de Steve Bannon, pues ya se le fue Reince Priebus, que era el jefe de gabinete. Ya se le fue o renunció James Comey, que era el director del FBI. Y ya se le fue Sid Spicer, que era su vocero principal en la Casa Blanca. Y sigue corriendo gente o le renuncia? Sí, bueno, en el caso de Scaramucci, que fue 10 días nada más director de comunicación, al salir dijo, este complot del desastre de gobierno del presidente Trump está siendo incluso generado desde dentro de la Casa Blanca, porque ha llegado a romper todos los esquemas de operación de la misma Casa Blanca. Pues como les decíamos, hay apuestas. A ver, ustedes qué quieren apostar. Si va a terminar un año de gobierno, si va a terminar sus cuatro años, si se va a reelegir o no se va a reelegir, o qué va a pasar con este señor Trump que ha conmocionado a Estados Unidos y a todo el mundo por sus desatinos y por sus ataques sin chiste, sus señalamientos con el índice de desprecio, de racista empedernido. De hostil. Es más, ayer en la noche, a las 8 de la noche, Tiempo de México, el presidente Trump dio a conocer su estrategia de guerra para Afganistán. ¿Por qué él tiene en mente que Estados Unidos debe estar permanentemente en guerra? Como sucedió en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra contra el Irán, en fin, y por el estilo. ¿Quiere este señor guerra? Y las está provocando. Ojalá que no le vayan a agarrar la palabra a naciones como Corea del Norte, porque va a meter en un gravísimo problema a Estados Unidos y a todo el mundo en general. Sobre todo porque China, que de hecho es la que controla a Corea del Norte, ha también marcado ya límites al presidente de Corea del Norte. Y es China la que le suministra argumentos a Corea. Bueno, en estas estamos, si no es el Tratado de Libre Comercio, son las locuras de Trump y quién sabe más que nos pueda venir. Es como un camino que ahorita tiene mucho bache y a veces hasta socavones, Félix. Pues a ver de qué le estamos comentando la próxima semana, porque el tiempo se nos va, pero las cosas no pintan bien, infortunadamente. Nos vemos en la próxima ocasión aquí, en Tres Reporteros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.